Es una tensión de carácter permanente, pero lo cierto es que se recuperó la autoridad presidencial, se generaron las condiciones para tener un mecanismo que permita, a través del liderazgo político, garantizar gobernabilidad y al mismo tiempo calidad institucional. Y digo, ¿por qué? Porque también nadie puede decir que en la Argentina hay restricciones a la libertad de expresión. Nadie puede decir que en la Argentina hay restricciones a la libertad de expresión. Bueno, se han hecho denuncias ante la CIP hace pocas horas, hay gente que dice que no hay. Eso es una falacia argumental, también existe una clara determinación de que existe absoluta transparencia de métodos, procedimientos y transparencia, inclusive de despenalización de los mecanismos correspondientes para incurias, calumnias, desde el punto de vista de quien efectivamente es ponderado en ese sentido. Pero lo que digo es, nosotros creemos que no hay ningún preso político en la Argentina, no hay ningún atentado de ninguna naturaleza contra periodistas, contra periodismo. Creo que hay libertad de expresión, hay el máximo nivel de desenvolvimiento de las instituciones democráticas. Nadie puede decir que en la Argentina hay restricciones a la libertad de expresión. Gracias. 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 Gracias.